Iván Enrique Majano fue detenido por las autoridades policiales por el delito de conducción temeraria. La detención por conducción peligrosa en el kilómetro 172 de la carretera Ruta de Paz, Cantón El Pedernal de Chilanga, del departamento de Morazán, a las 10.30 horas del día 15, se procede a la detención del señor Miguel Adalberto Rojas, perdón, el señor Iván Enrique Majano, de 40 años de edad, este por conducir en estado de ebriedad. En otra información, cinco policías que fueron capturados por haber herido de muerte a un hombre, fueron libertados por haberse comprobado que cometieron el acto en defensa propia. En el juzgado de Corinto, a las 15 horas, se celebró la audiencia de los compañeros, de los cinco compañeros, que habían tenido un intercambio de disparos con personas desconocidas del lugar, en donde los compañeros, gracias a Dios, pues, quedaron en libertad. Eso es para... Anteriormente se manejaba que había sido un procedimiento no acto para la policía, pero se logró establecer que sí se llenaron los preceptos legales y por el momento continúa el proceso sin medidas sustitutivas a la detención provisional. Según el parte policial, el hombre que andaba bajo los efectos de alcohol portaba en una mano un arma de fuego y en la otra un corvo, quien disparó contra los policías y ellos respondieron con sus armas, causándole la herida y posteriormente muriendo cuando era trasladado a un hospital. ¿Este hombre murió el que ellos hirieron? Sí, según el oficio, sí. Los cinco policías guardaron prisión en las Bartolinas del puesto policial de Corinto. Se informó dónde ocurrió el hecho. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.